Hola, gente, ¿qué tal? Bueno, pues tercer día hoy... Estoy cansada, ¿eh? Madre mía. Tercer día hoy, hoy voy a estar con una persona que no sé con quién y con un camión que no sé cuál es. Pero bueno, y no sé si ya mañana o pasado me van a poner con la persona del tren de carretera. Eso me dijo, la de recursos humanos, me dijo eso. A ver, llevo esto. Mis guantes, ¿dónde están mis guantes? Guantes. Licencia de conducir. Licencia de conducir. Licencia de mercancías peligrosas, la tengo, pero la tengo en la licencia de Nueva Zelanda, que es válida de momento, mientras la estoy transferiendo. Así que tengo que tener las dos licencias conmigo. Agua, muy importante. Agua. Café ya me lo he terminado. Ah, no. Estos, estos. Estos, estos. Estos te despiertan rápido. No sé qué llevan, pero... Nada bueno, me parece. A ver, todo bien, todo bien, sí. Teléfono tiene batería. Ay, un poquito de tortícolis. Pues nada. Vamos a fichar. Y a ver qué nos depara el día de hoy. Ay, vamos allá, vamos allá. Lo importante es hacer todo bien, no cometer errores. Si hay que ir despacio, vas despacio. Lo que no sepas, lo preguntas. Como si fueras un niño pequeño. ¿Y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Y ya está. No te dé ningún problema, hay que preguntar. Nadie nadie se sabiendo todo. Y nada, estar muy atenta a todo, como se hace todo. Y yo no te repito las cosas dos veces. Vale, vámonos. Y yo no te repito las cosas. Y yo no te repito las cosas. Estoy esperando a que me llamen. Llevo un doble... Llevo un bitrend. 25 metros. Doble quinta rueda. Le llaman Pocket Road Train aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues lleva un mi tren, ahora vamos a cargar otra cosita con el flat deck. Bueno, fuera de la zona de carga, hay que estar fuera de la zona de carga siempre, hasta que nos den el ok para ir a asegurar la carga. Bueno, pues nada, final del día, he conducido muy poquito y tampoco tengo muchas ganas porque, joder, no veo nada, tío, no veo nada con eso, pero eso es gigantesco, pero ¿habéis visto eso? Pues si no veis el coche que tienes delante, quita, quita, yo soy muy pequeña para esto, pues yo he pedido unos 63 y, joder, yo no veía nada, tío, yo no veo nada. Bueno, gente, pues final del tercer día, he llevado la monstruosidad esa, Dios, qué largo, qué grande que es, si no veías nada, bueno, es mal. Muy poquito rato, le he llevado 20 minutos y ya está, el resto ha sido aprender un poquito algunas cosas, me ha enseñado mucho este chico con el que he estado hoy, este tipo, un veterano, un crack, la verdad. Y mañana nos vamos para Calgurli, solita, me voy solita. Me dice, bueno, ¿sabes dónde está Calgurli? Y yo, sí, en el mapa, lo he visto. Ah, ya te doy mañana unos mapas, unas indicaciones, tendremos aquí el tren de carretera preparado para ti, te vas para allá, no te vas a perder, solo hay una carretera, llegas allí, te sueltas esos dos, te estarán esperando con otros dos, los enganchas y vuelves. Y yo, hombre, yo esperaba que para el primer, para el primer viaje estaría acompañada, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé. Bueno, es igual, no voy a perder, sí. Sí, ya, ya hemos corrido el mundo, ya hemos corrido el mundo, no me pierdes, si me pierdo voy a buscar la manera de dar la vuelta y encontrarme, no pasa nada. Así que mañana, a las dos, me van a dar un tren de carretera y me voy a ir a Calgurli solita. ¿Quién? Y no me han explicado ni lo que es el icepack ni nada. Bueno, yo no paro de preguntar todo, pues ya me he enterado de muchas cosas, de cómo se hacen y qué es el icepack y todo. Pero bueno, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Esto sí es un desafío, me mandan sola ahí. Son nueve horas a cien por hora. Me dicen, no, tómate tu tiempo. Y yo, sí, sí, no, me tomaré mi tiempo porque si me toca mi camión, que me van a dar el chato, el Kingworth chato, que no he tocado un Kingworth chato en mucho tiempo, pues tengo que, bueno, tengo que... Me van a dar el Kingworth chato, supongo lo que me dijeron, me van a dar el Kingworth chato para mí, 18 marchas de Tom Fuller, la cabina cuadrada, a mí me gusta la cabina cuadrada. Y nada, pues a encontrarle un poquito al camión, el... Adaptarte, ¿no? Cuando llevas ya un par de horas ya estás adaptada y... Muy bien. No, me han visto, están contentos conmigo, han visto que sé conducir y... Y nada. Me dejan ya sola. Así. Y pensaba que en teoría llevar con alguien a primer viaje, pero parece que no. Llevar sola... Bien, está bien, no hay problema. Ya está. Ya está. Pues ya están tres días de training, de prácticas supervisadas y de los inductions que he hecho, los cursillos y... Y bueno, pues mañana es el día de la verdad, hacer las cosas bien, tomarte las cosas con calma, no hay prisa, adaptarte al camión, adaptarte a todo, no cometer errores y ya está, como todos los días, no cometer errores y ya está.